Muy, muy, pero muy, pero muy buenas tardes en Ponditilla, buenas noches de ustedes, ya saben como es mi saludo. Entonces me encuentro aquí nada más y nada menos que miren, primeramente, miren esta camisa, les parece conocida. Entonces, mis estimados amigos, me encuentro aquí nada más y nada menos que en la iglesia de, una de las iglesias de Izalco, ¿verdad? Esta iglesia se llama Iglesia de la Asunción, ¿verdad? En donde vamos a poder tener unas imágenes más adelante, miren, ahí está, miren la camisa. Entonces, donde vamos a poder tener unas imágenes muy bonitas, muy representativas de lo que es esta iglesia. Mis estimados amigos, acompáñenme. Ahí está Leti, allá está Walter y allá está Leticia también. Como les decía, mis estimados amigos, aquí me encuentro nada más y nada menos que en esta iglesia, la iglesia de la Asunción, ¿verdad? Lo que es la iglesia de la Asunción, una de las iglesias representativas, ¿verdad? Nada más y nada menos que Izalco, mis estimados amigos, miren. Este parque me parece que va a ser modificado dentro de muy poco. Ay, me perdonan, me perdonan. Por... Eh... Miren, ven. Ahí está, ven. Este parque esperamos que muy pronto sea remodelado. Remodelado y queda muy bonito. Este parque, bueno, por el momento, les voy a decir como se llama este parque, mis estimados amigos. Así que, mis estimados amigos, acompáñenme, acompáñenme en esta nueva aventura. Por las calles de Izalco. No, 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 no. Entonces, miren, aquí tenemos el campanario. Uno de los campanarios más antiguos. Acá, en la iglesia, la asunción de Sonzonate. No, no, no. Me encuentro aquí en lo que es enfrente de lo que es la antigua iglesia de la Asunción. Me dicen ahí los compañeros de que esta iglesia es la primera iglesia que existió sin embargo en esta iglesia. Allí también hubo un sacrilegio, se puede decir así, indígena. Entonces podemos ver acá, miren, ahí dice, por favor. Ahí dice, miren, ahí dice, está pisando. Y es allí que se puede observar, bueno, no es que supuestamente, prácticamente allí están enterrados los restos de mucha, pero mucha gente indígena, ¿verdad? Que quedó acá, soterrado en lo que es esta iglesia, de las primeras iglesias de lo que es la iglesia de la Asunción. Ahí está, miren, ahí se puede ver. Ya se me imagino que los jóvenes están allá trabajando. ¿Ve qué, miren, hermanos, amigos? Bueno, aquí estamos, ¿eh? Hemos visitado ahora las ruinas de nuestra antigua querida iglesia de la Asunción. Bueno, pues, y es así como les he llevado este día, este momentito, este pequeño vlog de lo que es la antigua iglesia de la Asunción. Espero que les esté interesando este video y los invito, ahorita, los invito a que sigamos viendo. Vamos por más. Bueno, pues, aquí me encuentro, aquí vamos, desde luego, pues, recorriendo las calles, las bonitas calles, las hermosas calles del pueblito, el pueblo de Izalco. Aquí, en Son Sonate. Miren, esa calle tiene historia para nosotros. En algún momento les vamos a contar. Esa calle con historia. Así que, mis estimados amigos, sigamos disfrutando, sigamos disfrutando. ¡Gracias! 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 sigo moviendo, divirtiando con la de Hernández entonces ya averigüe como se llama esta iglesia esta se llama Nuestra Señora de los Dolores acá en el pueblo, en el gran pueblo de Gizalco Gizalco es un sonate mis estimados amigos un pueblito con mucha alegría con gente muy llena de alegría, de emoción y bueno pues para compartir con todos los que nos permitan así que mis estimados amigos sigamos viendo este bonito video este bonito vlog de lo que es el pueblo de Gizalco el son sonate démosle, démosle ay no se olviden de ver en la camisa de estos puritanos con la de Hernández hehehe ahhh 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 No era mi interesante un hábito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.